Y representantes del CONADE piden al gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de régimen electoral. El CONADE lo que le pide a la presidenta es que interponga un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra la ley 026 y contra la ley 421, ambas hechas por la mayoría parlamentaria del MAS, y que lo único que han logrado es que la Asamblea Legislativa defina las circunscripciones uninominales, reduciéndolas cada vez más. Manuel Morales señala que la petición del CONADE a la presidenta Yanine Áñez pretende que el recurso que se presente al Tribunal Constitucional establezca la inconstitucionalidad de ambas normas en el órgano electoral, y con ello se podría definir una nueva distribución de escaños para la Asamblea. Con esta solicitud, el Tribunal Supremo Electoral, amparado en el artículo 146 de la Constitución, tendría las competencias para definir todos los escaños parlamentarios, hacer una reingeniería, solucionar el tema de ampliar las uninominales, reduciendo las pluris, y reduciendo este sesgo que hay entre votantes urbanos versus votantes rurales. De esta manera también se podría evitar que el MAS tenga una sobre representación. Los representantes del CONADE esperan una respuesta a la petición realizada a la jefa de Estado que fue presentada la pasada semana. Señalan que se podría generar un equilibrio entre diputados plurinominales y uninominales con una nueva redistribución de escaños. Así decidimos. Elecciones presidenciales.